Para sobrevivir a la pandemia que cambió al mundo, ellos se refugiaron en sus corazones y apostaron por el sentimiento. El amor es más fuerte. Presentado por el DOC, Daniel López Rossetti. Y la verdad sigue la pandemia, pero en los momentos más complicados, te hemos contado muchas historias sobre este coronavirus. Tal vez este es uno de los costados más profundos, si se quiere, aquellos que buscaron sobrevivir refugiándose en el amor que se tenían. ¿Quién puede dudar que el amor salva, no? Ellos apostaron por el amor en medio de la incertidumbre. Las historias van a venir bajo el sello El amor es más fuerte, como aquella canción de Tanguito, de Tango Feroz, aquella película que todos conocimos. Bueno, los que tenemos mucha edad, o una buena edad. ¿Lo presenta él? Hola DOC. Mirá quién nos va a hablar de amor hoy. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Sí, no, esto es lindo, es lindo. Y el tema es así, el amor es más fuerte y la verdad que es el sentimiento más potente que hay. Y según Steinberg tiene tres características que ahora vamos a ver. El amor tiene pasión, el amor en este caso de pareja, después vendrá amor filial, amor de otras formas de amor a la vida, etc. Pero el amor de pareja tiene pasión, el flechazo, vamos a verlo, intimidad, conocer al otro en la intimidad. Y el tercero, necesario e indispensable, compromiso para construir futuro. Y este es un amor de pandemia. ¿Conocemos la historia? El amor es más fuerte. Yo soy Alberto. Bueno, el amor fue desde los 28 años, con una mujer única, hasta que falleció. Van a ser seis años que falleció. Cuando falleció no me iba nadie, hasta que conocí a Marta. Soy porteña, me crié en Congreso, hace 24 años que estoy separada. Nunca pensé enamorarme a los 72 años, jamás. Mi hija me dijo, papá, ¿por qué no te buscas un lugar para concurrir y confraternizar con gente de tu edad y qué sé yo? Y yo, sí, ¿pero qué lugar? Ahí está la AMIA. Entonces le hice caso y fui ahí, a una clase de actividad teatral y de comedia musical. Yo hice cabaret. Y él hacía el personaje del presentador. En el momento en que nos vimos, creo que fue un flechazo. Lo que me gustó de él fue la pinta. Y al final, donde yo estoy en una pose muy sugestiva de cabaret, me dijo un piropo. No me acuerdo qué piropo, pero me dijo un piropo. Y yo me reí. Yo la vi indecidida, intrépida. La oía muy cercana a mí, por la forma de hablar, de dirigirse a mí, sin vueltas. Y ahí, entre ensayos y ensayos, lo fui conociendo y me gustó más. Esencialmente, cómo era él. Me enamoré. Yo la invité al cine, no recuerdo dónde, pero a tomar algo, qué sé yo. Y a partir de ese día, no nos separamos más. Nos impidió continuar con la rutina la pandemia. ¿Cómo vamos a hacer? No dudé ni un instante. El viernes se decretó la cuarentena y el domingo me fui con él. Entonces, soy muy de desmandarme, de ir de frente. De repente, para un taxi, bajaba una valijita que tenía, un bolso. Se trajo todas sus cosas y se instaló en casa. Medio me choqueó. Porque yo no estaba acostumbrado a que viniera otra persona, a convivir conmigo. Pero, me adapté en el acto. Nos lanzamos los dos, como en un tobogán, ¿viste? Actuamos como dos jóvenes inconscientes. Nosotros pensamos que era uno o dos meses. Nos pensamos que cada vez pasaba más el tiempo, cada vez. Y bueno, ya después tengo que ir a buscar ropa de invierno, porque claro, después nos agarró el invierno. Nosotros nos levantamos, no tenemos horario. Generalmente, a veces nos levantamos tarde, a veces no, depende. Desayunamos o tarde o... Sí, él cambió su ritmo de vida, porque almorzamos a las tres de la tarde. Tres, cuatro de la tarde. Tomamos la merienda a las siete, seis y media, siete. Yo tomo merienda, yo no estoy acostumbrado a tomar merienda. Y después cenamos tipo diez y once de la noche. Yo no estaba acostumbrado a aguantar un ritmo de vida tipo madrugada. Y nos acostamos, no antes de las doce, una. Y si hay una buena película, la vemos. Nos gusta mucho el cine, a los dos somos muy cine-spilers. Él tiene muy buen humor y eso es fantástico. Nos adaptamos uno al otro y lo vivimos con alegría, porque nos llevamos muy bien, nos queremos. Él me hizo sentir segura, cómoda. Nos arreglamos con mirarnos o con decirnos una palabra. Estos meses han sido brutales, muy lindos, hermosos. Estoy muy feliz de vivir con él, seguir conociéndolo. Ninguna pelea, ninguna discusión, no discutimos, porque somos hasta del mismo palo, se dice, en el largo de la calle. Encontré la chica de mi vida. Realmente estoy muy enamorado. Cuando termine la cuarentena, yo creo que va a seguir así. ¿Para mí sí? Sí. El amor es más fuerte. Y cómo el amor hace que se vean las cosas distintas. Incluso una situación tan angustiante por momentos como lo que nos ha pasado este año con la pandemia. Un crack Alberto, ¿eh? Y Marta, que en vez del cepillo de dientes, bajó con la valijita. Dijo, bueno, ok, qué lindo. Recetamos el amor, Doc. Recetanos a todos. No, es que no hay ninguna duda, aunque parezca mentira. Esta es una linda historia. Aparte, usaban muy bien los dos el barbijo hasta que se dieron el beso que correspondía. Claro. Pero independientemente de eso, y está muy bien, hay muchos artículos científicos que comprueban que un estado emocional de enamoramiento condiciona mejor función psicológica, neurológica, inmunológica, que hoy nos viene muy bien. ¿Qué te parece? Y hormonal o endocrinológica. Y hay muchos trabajos que prueban esto. Así que es una buena noticia. Tenemos que hacer otra nota con ellos, en este caso, después de la pandemia. Claro. Y están como, los dos dicen, sí, sigue. El amor es salud, el amor es salud y listo. Claro. Si te animaste, escúchame. Si te animaste en la pandemia, después tiene que ser más fácil, ¿o no? Sí, seguro, seguro que sí. La verdad que es una... Pero la verdad es que si el amor se pudiese recetar en términos farmacéuticos, los médicos lo recetaríamos con frecuencia. Totalmente. Marta y Alberto se encontraron. Se encontraron en algún momento. Y es cuando te encontrás con esa persona que te cambia todo y absolutamente todo. Seguiremos con más historias del doc. La chica de su vida, dijo. Ni más. Va a haber mucho más amor para contar acá con el doc. El amor es más fuerte. Gracias, Dani. Nos vemos. Y hablame de un amor fuerte a la selección argentina. Mascherano, 36 años, el hombre que nos quiso transformar en héroes. Hoy se convierte en una leyenda. Gracias, Mascher. Hoy jugué mi último partido profesionalmente. Es una decisión que ya hace tiempo la venía pensando. Y sí, un día nos quedamos sin jefecito. Chao Mascherano, gracias por tanto. Se fue el del récord de los 147 partidos con la selección. El que lloró, el que sangró, el que cegó con pelos y de tanto pelarse el cuerpo así quedó. Pelado. El que ganó dos oros olímpicos. El capitán que le dio la cinta a Messi. El que vio pasar copas y finales. El que cosechó.